Hoy 16 de enero se cumplieron 26 años desde que el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaron un acuerdo para poner fin a 12 años de guerra civil. Con mucha satisfacción conmemoramos hoy uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia, la firma de los acuerdos de paz. Hace 26 años, mediante el diálogo y la negociación, arribamos a los consensos que nos permitieron iniciar el proceso de construcción democrática y el desarrollo de la nueva institucionalidad. Con la firma se puso fin a una guerra y Chapultepec cumplió su objetivo. Su objetivo era parar la guerra y la guerra se paró a través de acuerdos políticos que se firmaron entre las dos partes. Que claro, no era el punto de llegada a Chapultepec. Chapultepec era el punto de partida. A partir de ahí, ¿qué era lo que íbamos a hacer los salvadoreños? En el 2017, cuando se cumplieron 25 años de los acuerdos, hubo intento por parte de varios organismos e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para lograr un acercamiento entre los distintos sectores políticos y sociales del país y así crear los acuerdos de segunda generación. Desde la ONU enviaron al país al mexicano Benito Andión, un diplomático que participó en el proceso de paz llevado a cabo en los años 90, en Chapultepec, México. Pero a pesar de estos esfuerzos y de que para muchos era el momento perfecto desde la firma de los primeros acuerdos para poder renovarlos, finalmente no se logró. Y se llamó a diversos sectores, profesionales, empresarios, iglesias, que han estado trabajando sobre grandes temas a proponer a las partes políticas. Ahora ya empezó ese proceso para que en un momento determinado nos pongamos los partidos políticos de acuerdo y hagamos los acuerdos. Mientras tanto, el país tiene mecanismos de diálogo y concertación como son los consejos nacionales, las mesas como en la mesa del café. La conmemoración de la firma de los acuerdos de paz se enmarca en una situación de violencia que atraviesa el país, donde el índice de homicidios es de 10 diarios. Y aunque en su discurso de hoy el presidente Sánchez Serén habló de unidad nacional y de bienestar para los salvadoreños, las familias del país aún lloran el luto y dolor que ha dejado la violencia. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.